Buenos días, vamos a ver en esta videoexplicación cómo depurar este programa en PHP utilizando el IDPHPStorm y la función de depuración viva de ejecución paso a paso. Este programa debería mostrarnos los números primos que nosotros le indicamos. Aquí nos preguntan cuántos primos queremos que encuentre. Y aquí tenemos una estructura de repetición while que se va repitiendo hasta que el número de primos encontrados coincide con los primos solicitados. ¿Cómo encuentra los primos? Pues se llama a esta función, tiene divisor, que está aquí abajo, que básicamente devuelve cierto si el número que le pasamos tiene algún divisor o falso si no tiene ningún divisor. Sabemos que el número primo es aquel que es divisible por el mismo y la unidad, o sea que no tiene divisores. En definitiva, si este valor que devuelve tiene divisores es falso, damos por hecho que hemos encontrado un número primo. Para ver si hemos encontrado un divisor del número, pues dividimos en esta estructura de repetición do while. estamos dividiendo el número por una variable divisor y comprobamos que el resto es igual a cero. Si el resto es igual a cero, significa que el cociente es exacto, la división es exacta y podemos devolver true indicando que efectivamente tiene algún divisor. Si el resto no es cero, vamos modificando divisores sucesivamente hasta encontrar con un divisor el número. Si no hay ningún divisor, pues devolvamos falso. Bueno, vamos a ver si esto funciona. A medida que vamos depurando el programa, incidiremos en otros elementos. Lanzamos de momento el programa en modo normal. ¿Cuántos primos quieres que busquemos? Vamos a decir 5. Y el programa termina sin errores, pero no nos ha mostrado ningún número primo. Eso que hubiéramos esperado. Hemos dicho que nos muestre 5 primos porque nos mostrará 2, 3, 5, 7 y 11 al menos. Muy bien, pues vamos con la depuración paso a paso. Primero vamos a establecer algunos puntos de ruptura. Son los puntos en los que se va a interrumpir en la ejecución. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí cuando inicia el wipe. Y vamos a poner también aquí cuando se encuentra un número primo, la línea 14. Hacemos clic en este margen de la pantalla. Vamos a proceder con la depuración. Hacemos clic en el botón de debug. Y ya tenemos nuestros 2 puntos de ruptura marcados. Lanzamos. Y vemos que nos está preguntando cuántos primos quieres que busquemos. Antes de responder, es importante que este icono Use Console Input esté desmarcado para que funcione bien la entrada de valores por teclado durante la ejecución paso a paso. Otra cosa, aseguraros que el panel es suficientemente alto porque de otra forma no estaríamos viendo los mensajes de pantalla que se están mostrando como este, cuántos primos quieres que busquemos. Entonces, tiene que estar más arriba. Y vamos a poner que queremos encontrar 10 números primos, por ejemplo. Vamos a intro. Y vemos que el punto de ejecución está en la línea 10, que es donde teníamos puesto nuestro punto de ruptura. Vemos que tiene ahí la banda azul muestra, determina la línea que se está ejecutando. Si en algún momento estamos explorando el código y queremos volver al punto de ejecución, hacemos clic en este icono, Show Execution Point, y nos devuelve al punto de ejecución. Otra cosa interesante es que tenemos aquí las distintas variables que ahora mismo están activas en nuestro programa. Entonces, vemos que max primos es una cadena en 10 y tiene el salto de línea. De hecho, sabemos que es buena práctica poner aquí o bien un trim para que elimine el salto de línea o bien una conversión a entero. Y, sí, lo vamos a dejar aquí de momento. Luego, cuando guardemos y volvemos a repetir, vemos que aquí aparece un número correctamente. ¿Vale? Eso no es un error, pero sí es poco limpio lo que tenemos aquí ahora. ¿Vale? No es un error porque cuando en la línea 10 comparemos esta cadena con un número, la cadena se va a convertir a número y se va a ignorar el salto de línea barra A. Bueno, vemos que tenemos también el número de primos encontrados es 0. Empezamos a buscar primos a partir del número 2. El array de primos está vacío. Esto es una superglobal con diferentes valores del servidor que ahora mismo no aplica, solo porque estamos ejecutando en el entorno local. Bueno, ¿cómo seguimos nuestra depuración? ¿Qué es la depuración? Pues tenemos la barra de botones. Con este podemos hacer un paso hacia delante, step over. Lo avanzamos y vemos que ha pasado de línea 10 a la línea 12. Si queremos seguir avanzando, podemos hacer otro paso. Vemos que aquí se va a invocar la función tiene divisores y que entendemos que tiene divisores ha devuelto verdadero, por eso no ha entrado en la estructura condicional del SIP. Aquí se incrementan los contadores y volvemos avanzando, avanzando, volvemos al while, se cumple la condición y volvemos a comprobar si tiene divisores. Si queremos entrar en la función, porque antes la hemos pasado por encima, simplemente hemos comprobado el resultado, pues haríamos un step into, que es dar un paso hacia adentro. Y eso nos va a llevar a que vamos a entrar en la línea 20 y 21, que es donde empieza la función. Hacemos el paso hacia adentro y efectivamente el punto de ejecución siguiente ya es dentro de la función. Aquí podríamos hacer un step out, que es que avance todas las instrucciones necesarias hasta que se salga de la función. Podríamos también pedirle que avance hasta el cursor. Si por ejemplo ponemos el cursor en if en la línea 23, hacemos clic aquí y nos lleva a ejecutar todas las instrucciones hasta llegar a la línea donde está el cursor. Vemos también que aquí, en la zona de variables, se han omitido las variables del algoritmo principal y estamos viendo ahora las variables de la función, que en principio es el número, que tiene valor 3, y la variable local divisor, que es el valor 2. Entonces vamos a ver cómo está funcionando esto, porque hemos visto que no muestra ningún número por pantalla, entonces algo está ocurriendo de forma incorrecta. Entonces vemos que el divisor es 2, vamos a ejecutar varios pasos, vamos a dividir 3 entre 2, sabemos que no va a dar 0, no va a entrar en el if. Ahora, además de poder ver el valor de las variables en este panel, nosotros podemos añadir un watch, new watch, nueva expresión observar, y podemos poner, por ejemplo, un número, operador resto divisor. Y nos va a mostrar aquí, en todo momento, con los valores actualizados de número y divisor, cuál sería el resultado de su operación. En definitiva, estamos ahora incrementando divisor, lanzamos hacia delante, y divisor vale 3. Vemos que esto es un fallo, porque no deberíamos estar dividiendo 3 entre 3, entonces este divisor, en vez de estar incrementándose, ya que divisor empieza en el número menos 1, debería ir reduciéndose. Entonces esto debería ser un menos menos, en vez de un más más. Voy a parar la ejecución aquí, con este botón rojo paramos la ejecución, o con este la reanudamos, hasta que llegue al siguiente punto de ruptura. Vamos a lanzar el verde primero, eso y un programa, continuar con el programa, y el programa ha acabado directamente. Lo ha mostrado en cumplimos, hemos introducido algunos cambios, a ver si ahora está más próximo a funcionar, volvemos a lanzar, vamos a limpiar la pantalla, para no confundir mensajes antiguos con los nuevos, cuántos primos quieres que busquemos, te decimos que 5 primos, de nuevo ha saltado el punto de interrupción del while, vemos que max primos ya es un entero 5, gracias a la conversión a entero, este trim no es estrictamente necesario, pero es buena práctica, y bueno, nos adentramos en el while, entramos dentro del tiene divisores, con un step hacia adentro, y vamos volviendo, fijaros que recuerda la expresión que hemos puesto, número entre divisor, en este caso, el número es 2, el divisor es 1, eso es un pequeño fallo si os dais cuenta, porque el 2 es el número primo, sin embargo nos va a dar, que 2 dividido entre 1 es 0, entonces, aquí podríamos poner, un caso especial, en el que, si divisor coincide con 1, hacemos directamente un return false, porque nosotros definimos número primo, como cualquier número, que es divisible únicamente por el mismo y por la unidad, entonces, todos los números son divisibles por 1, entonces no aporta aquí información, entonces lo dejamos aquí, paramos la ejecución, volvemos a lanzar, el otro pequeño enfadito que hemos visto, hemos lanzado, a ver, efectivamente hay que subir el panel, para que se vea, decimos nuevamente que queremos 5 números primos, estamos en el while, vamos a avanzar, vamos a entrar en tienes divisores, va a entrar en el if nuevo que hemos creado, y va a salir, no queremos que 1 figure como divisor de 2, podemos darle a step out, que es justo hasta después de ejecutar la función, y ahora vemos efectivamente, que el número 2 que estamos comprobando actualmente, va a dar positivo en la prueba de primo, entonces, estamos aquí, esto está funcionando, vamos a lanzar, a ver si, se ha mostrado el número 2, se muestra el número 3, el 5, sin embargo, solo ha mostrado 3 números, 2, 3, 5, cuando nosotros queríamos 5 números primos, vamos a ver que está ocurriendo, volvemos a lanzar, el panel lo llevamos un poquito, decimos que tenemos 5 números primos, este breakpoint ya lo podemos quitar, y nos quedamos con este que indica la detección de un número primo, le podemos decir que avance hasta el siguiente punto de ruptura, efectivamente, es cuando detecta el número 2, y vamos a analizar ahora que es lo que está ocurriendo, hemos analizado el número 2, avanzamos algunos pasos, vamos a ver cómo se comportan estas variables, vamos a poner el panel un poquito más grande, vemos que el número de primos ha subido correctamente a 1, con el 3, tenemos 2 primos detectados, ahora estamos comprobando el número 4, que no ha superado la comprobación de primos, y vemos que el número de primos se va a incrementar, o sea que la línea 17 es incorrecta, vamos a parar la ejecución, hemos detectado un error, la línea 17, que incrementa el contador de números primos, solo debería activarse cuando efectivamente vamos a encontrar un número primo, vamos a ver, lanzamos aquí, lanzamos aquí, y decimos que queremos 5 primos, y efectivamente nos ha encontrado 2, 3, 5, 7 y 11, ejecutamos de nuevo, vamos a decir que tenemos 20 números primos, por ejemplo, le damos a intro, y efectivamente nos está encontrando 20 números primos. Bueno, pues vamos a acabar aquí esta videoexplicación, espero que os haya servido, y nos vemos en la siguiente. Gracias por vuestra atención.